¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Se nos acabó las libras! ¡Traigan unas tres! ¡Macho compo, macho! ¿Sabes qué? ¡Traigan unas seis a la vermini! ¡Cierra, compa! ¡Ya estamos! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya, ya, ya! ¡Marchi! ¡Fueron las palabras que me dijo un amigo! ¡Ya estábamos bien marihuanos y estraditos! ¡Cuando llegó el Pancho con un ocho de Monroe! ¡Marchi! ¡Motos! Estábamos los dos con la mirada morosa Si pegó la mota era de la verabuena Dijo el compa Rafa que no tardaban llegar Y así vivía esperando Estaba yo y Pancho forjando unos cigarros Que llegó de Calipán la semana pasada Ordenamos libras y ni una semana dura Mi cuarto ya huele a marihuana Lo veo que ya es fin de semana Tiempo pa' andar relajado sin problemas En tu mente es lo mejor Ten un churro de chelas toda Y préndalo pa' andar en el avión Y cuando te bajas del avión No te preocupes todo va a estar bien Ten un blom te yendo de THC Para subirte otra vez Y no hay que vivir la vida al revés Chasini music baby Gordigo verde Merche fueron las palabras que me dijo un amigo Ya estábamos bien marihuanos y entraditos Cuando llegó el Pancho con un ocho de Munro Motos Motos Estábamos los dos con la mirada morosa Si pegó la mota era de la mera buena Dijo el compa Rafa que no tardaban llegar Y esperando Estaba yo y Pancho forjando unos cigarros Que llegó de Calipán la semana pasada Ordenamos libras sin una semana dura Mi cuarto ya huele a marihuana Lo vemos que ya es fin de semana Tiempo pa' andar relajado sin problemas En tu mente es lo mejor Ten un churro de chelas toda Y préndalo pa' andar en el avión Y cuando te bajas del avión No te preocupes Todo va a estar bien Ten un blonte yendo de THC Para subirte otra vez Y no hay que vivir la vida al revés Menos libras bien Y no hay que vivir la vida al revés Y no hay que vivir la vida al revés Y hoy me14 Y horrible Y får cuenta con la ruta ¿Histo la v anclaje? No hay que vivir la vida al revés